¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Es qué? Sí, de la columna de literatura de novedad. Sí, con todo, noé. Con todo. ¡Toma, noé! Me encanta. Hoy traje una columna que se llama Mujeres al borde de una dictadura. Bien, ok. Sí, poco same, mi amiga. Sí, reconto. Poco same. Son tres libros los que traigo hoy. Ajá. Y el primero, la verdad, si yo les digo que hubo una mujer argentina, estudiante de odontología, trotskista, que durante la Guerra Civil Española comandó, fue la capitana de una milicia. O sea, mujer argentina, estudiante de odontología. Sí, ella es Mika, Mika Echeverre, que este libro es Mi Guerra de España, que está escrito por ella. Y Mika tenía unas convicciones tan fuertes que corría el año 1936, más o menos, y dijo, che, en Argentina me aburro mucho, voy a buscar la revolución. Y se va junto a su pareja, Hipólito, que eran ambos estudiantes en ese momento, a buscar esta revolución. Entonces, empiezan un viaje hasta que llegan a España. En lugar de domar en Twitter. Claro. No existía Twitter, no podía domar. No podía domar. Y dijo, bueno, voy a la Guerra Civil. Exactamente, voy a la Guerra Civil, a domar gente de derecha. Claro. Porque ella agarró, se encontró con España y se encontró con una guerra civil. Y dijo, ok, me quedo acá a combatir. Entonces, bueno, Mika se queda junto a Hipólito y termina liderando la columna del POUM, que el POUM es el Partido Obrero de Unificación Marxista. Entonces era una mujer liderando, digo, a un grupo de tipos revolucionarios. No es que estaba liderando, no sé, a nosotros. Sí, que somos unos boludos. Sí, bastante boludos. Claro. Estaba domando a un grupo de revolucionarios y los tipos le seguían las órdenes. De hecho, ella, en un momento del libro, dice, ¿qué soy yo para ellos? Probablemente ni mujer ni hombre. Un ser híbrido de una especie particular a quien obedecen ahora sin esfuerzo. Está bien, pero obedecen. Porque llegan a hacer con un tipo una mina. Claro, claro. Andra, admití que es una mina. Exacto. No, no es nada. Es un híbrido. Es un hombre ni mujer. Es un híbrido. Es un ser, es un hada. Exactamente. Pero bueno, Mika se va. Entonces escribe este libro que se llama Mi Guerra de España, donde relata todo lo que ella vivió y cómo fue todo su paso durante la Guerra Civil Española. Este libro, además, fue hecho documental por los sobrinos nietos de Hipólito, la pareja de ella, que encontraron una vez este libro que había quedado medio en el olvido en su momento y lo agarraron y se encontraron incluso con una carta que le escribe Julio Cortázar a Mika, porque también era amiga de Julio Cortázar, donde le dice, ella se ve que le había dejado el manuscrito a Julio y le dijo, por favor, Lelo, dame tu opinión. Julio, cuando fue a la casa de Mika, no la había encontrado para darle la devolución del libro. Entonces le escribió una carta diciéndole que le había gustado muchísimo, pero que quería tratar el tema en persona y que le quería dar una mano para que lo pueda publicar. Mirá vos, che, qué interesante la vida de esta mujer. No, es hermosa porque aparte... Una aventura. Es una aventura y aparte es una historia. Es feminista de guerra y de amor, pero estuvo un relato de ella que además escribe increíble, porque encima escribe realmente bien. Me hace sentir muy al pedo. Sí. Vos corréste una maratona hace una semana. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Por favor, por favor. Estás comiendo helado a las cinco de la tarde. También, también es cierto. Un día de semana. También es cierto. Repetime el nombre del libro. Es Mi guerra de España. Perfecto. De Mika Echeverri. ¿Qué más tenemos para hoy? Después tenemos... A ver, en el memorial de Francia, donde encontramos a las víctimas del genocidio judío, hay 36 mujeres que llevan el apellido Haas, que es un apellido muy común, judío y no judío. Y resulta que Michelle Audín, que es escritora, matemática e historiadora argelina, agarró estos tres apellidos para hacer una historia. La historia se llama La señorita Haas. Ella visitó esto y dijo, che, mirá, hay 36 mujeres en el memorial que tienen este apellido. Entonces, con todo este apellido, inventó, y agarrando información de otros libros y de lo que ya sabemos que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, empezó a crear historias de 13 mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. Distintas, trabajadoras, cada una trabaja en algo distinto, son todas historias de ficción, pero que al mismo tiempo tienen mucha carga de no ficción, y todas basándose en este apellido que era común. Hay una particularidad que me gustó mucho de este libro, que además del relato de la parte femenina durante la Segunda Guerra Mundial, que eran trabajadoras, y que no solo estaban combatiendo contra el fascismo, sino que además contra ser mujeres, trabajar, habla incluso de aborto, no sé, de los salarios durante sus trabajos, cómo cobraban menos que los hombres por hacer un mismo trabajo, y todas las dificultades. Pero además, cada capítulo habla de una mujer distinta con una narración distinta. Ah, un tipo de narración distinta acorde a cada mujer. Exactamente. Es distinto, por ejemplo, hay algunas narraciones que son cartas, son cartas que se van mandando una de las señoritas Haas a su prima, hay otras que es un hombre que ve a una de las señoritas Haas en un bar, entonces empieza a describirla y a contar sobre ella, hay otras que están escritas en primera persona, otras que no. Son todas distintas narraciones, todas trece mujeres distintas que comparten un mismo apellido y una misma situación. Segunda Guerra Mundial en Francia. Repetime el nombre. La señorita Haas, que es de Michelle Audín, de Editorial Periférica, que esta es una editorial que está muy buena, quiero decir porque yo la descubrí hace poco. Es real linda la edición, la estoy viendo acá. La edición es divina y la editorial es una editorial española en realidad, que es una editorial chica, pero que trae mucho autor y autora extranjeros y hay varios libros también más de política y demás, pero de este estilo, que es narración, es una novela, que para mí es una muy buena forma de entrar y recorrer la historia. Total. Pero de una manera más divertida. Perfecto. ¿Y el tercer libro de esta jornada? Y tenemos el tercer libro que ahora nos vamos a ir a la dictadura de Pinochet. Muy politiza. Muy politiza. Muy politiza. Este es de Marcela Serrano, Nosotras que nos queremos tanto. Este es un libro de 1991, que fue publicado en 1991, se ha hecho obra de teatro y demás, es un muy buen libro. Este libro es en el momento en el que termina la dictadura de Pinochet en Chile, entonces un grupo de cuatro amigas se juntan después de muchos años en la casa del lago de una de ellas, que es la narradora, Ana, a hablar de sus vidas y qué sucedió durante todos estos años que no se vieron y que en el medio hubo una dictadura. Son mujeres que, pensemos que el libro estaba escrito en el 91, entonces que empiezan a encontrarse un poco con la idea del feminismo, del deseo sexual y demás, y atravesando un cambio cultural enorme para Chile. Entonces ellas debaten acerca de todo esto mientras cuentan historias de sus vidas y anécdotas. Está muy bueno el libro porque la narración la hace Ana, Ana va contando la historia de sus amigas, los capítulos van y vienen entre el momento que cuenta la amiga y lo que está pasando en la casa del lago, pero está muy bueno porque es como un recorrido por lo que pasaba en Chile en su momento durante esos años, tanto en la dictadura de Pinochet como post dictadura de Pinochet, pero contado por un grupo de mujeres que charlan y hablan de cómo fue sus vidas y demás, y de esa manera vos vas viendo los cambios que sufrió, cambios culturales y entre otros tantos que sufrió Chile. Así que este libro también me pareció hermoso, también es una historia feminista de amor y de política. Me encantan los tres libros atravesados los tres por mujeres vinculadas con, de una u otra manera, dictaduras o guerras. Repitamos los nombres. Tenemos Mi Guerra de España de Minka Echeverry, que esto es una historia real, es 100% real, es su cuaderno, su crónica, digamos, básicamente de viaje. Después tenemos La Señorita Haas de Michelle Audín, que en realidad es ficción, pero no tan ficción. Y por otro lado, Nosotras que nos queremos tanto de Marcela Serrano, que lo mismo es una ficción, pero no tan ficción. Excelente, Noe, en arroba noe.dance, arroba noe.dance, ustedes van a la cuenta de Instagram de Noe y el posteo que está comentado, la siguen a Noe primero y comentan el posteo que acaba de subir y participan, ¿por qué hoy? No, hoy no subí nada. ¿Qué? No, no subí nada. Ah, bueno, listo, Pensé que los ilusionaste, pensé que estabas diciendo que pensaban en Instagram. No, pensé que, no, es un fracaso esto, la verdad es un fracaso. No lo puedo creer. Bueno, ya está, no tenemos nada para, no, bueno, un fracaso total. Queremos contarles que no hay nada para ustedes hoy. Pero sigue cata de libros, ¿verdad? Ah, eso sí, eso siempre, sí, eso por supuesto siempre. Sí, y antes escuchó. Fuiste domado. Domadísimo, domadísimo, bueno, un fracaso total. La pueden servir igual, pero, pero no les dejo.